Dos víctimas fatales y 20 lesionados son el saldo preliminar del choque ocurrido en el kilómetro 47 de la ruta 15CH, que une la localidad de Guara y Colchane, el que involucró a un camión que transportaba aceite de motor y un bus boliviano. Ya siendo las 12.20 minutos de hoy día, se recibe un llamado a la central de bomberos, en el cual se comunica que habría un accidente vehicular, ruta 15CH, kilómetro 47, información preliminar sería bus con camión. Hasta el momento del accidente se encuentra la unidad de rescate de Pozo del Monte, más la unidad de rescate de Tirana, la cual prestan apoyo más personal de carabinero, sapo y quique, y personal de fuerza aérea, prestando colaboración con los helicópteros. Hasta el momento dos fallecidos, dos fallecidos en el lugar, se está esperando mayor información. El accidente ocurrido pasada a las 11.30 de esta mañana se habría producido cuando el bus con 42 pasajeros a bordo se encontró sorpresivamente con el camión que estaba mal estacionado en la ruta, antecedentes que están sujetos a confirmación. A la emergencia concurrió personal de urgencias, carabineros de la tenencia de Guara y cuerpo de bomberos de Pozo del Monte, quienes aún trabajan en el lugar. Gracias. 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 Gracias.